...periodistas hípicos, salen las participantes del clásico Periodistas Hípicos 2009, muy pareja la salida, vienen a recorrer los primeros metros, Air Vasca viene a tomar el primer lugar, Mi Esmeralda, La Rubira, y ahora por fuera se viene incorporando la yegua Mi Niña Paula, Mi Niña Paula pasa al segundo, en el tercero Mi Esmeralda, en el cuarto La Rubira con Belna Talma, luego Fanidel, más atrás anda quedando a Vialeidi con Royal Venecia, y se quedó Godback Lady en el último puesto, están girando el primer codo para buscar la recta de enfrente en el clásico Periodistas Hípicos 2009, está dominando Air Vasca, la yegua tomó ocho cuerpos de ventaja sobre Mi Niña Paula, en el tercero viene la yegua Mi Esmeralda por dentro, a su costado Fanidel, entre ellas anda Belna Talma, luego la yegua La Rubira, del primero al sexto uno de sus doce cuerpos, luego viene quedando Vialeidi, Godback Lady, sigue Royal Venecia en el último puesto, 23-4, la marca para los primeros 400 metros, Air Vasca está dominando la carrera, en el segundo lugar hay pelea ahora entre Fanidel y la yegua Belna Talma, Mi Esmeralda corre en el cuarto, movida por su jinete, igualmente se viene incorporando la yegua La Rubira, más atrás viene quedando el ejemplar Godback Lady con Avial Lady, Mi Niña Paula, y sigue Royal Venecia, en el último puesto, Air Vasca está dominando el clásico, Belna Talma se acerca en el tercero Fanidel, en el cuarto anda La Rubira, en el quinto Mi Esmeralda, apenas a cuatro cuerpos, mueven a Mi Esmeralda, ya viene en contra de las punteras, Belna Talma está pasando a dominar el clásico, pero viene atacando por la parte central la yegua Fanidel, la yegua Mi Esmeralda tuvo que buscar por centro de cancha cuando comienzan el giro del último codo, Avial Lady también se viene abriendo paso por el centro cuando están entrando en la recta final, buen pase por dentro, Mi Esmeralda está dominando la situación por el centro, Fanidel a la carga Mi Esmeralda por la parte interna, Belna Talma sigue insistiendo también en pelea por el primer puesto, Mi Esmeralda contra Belna Talma, la yegua Belna Talma está dominando el clásico con Mi Esmeralda, en el segundo, Avial Lady en el tercero, Belna Talma dominando el clásico, Mi Esmeralda en el segundo, Avial Lady en el tercero, adelante Belna Talma asegurando el triunfo número dos, domina Belna Talma, ganó Belna Talma. Segundo Mi Esmeralda con la yegua Avial Lady, luego Royal Venecia, la Rubira, Copac Lady, Herbasca, Mi Niña Paula, Fanidel en el último puesto. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más. ¡Gracias! Gracias por ver el video.